Creo que ha sido un partido muy entretenido, un partido bonito, donde la cultura ha mostrado su potencial. Creo que hemos sido superiores, que hemos podido ganar antes, pero bueno, hemos llegado a los penaltis y al final nos vamos para casa con el pase a la siguiente ronda. Mister, así, con la montada de Radio Directo, enhorabuena por la victoria, con el pase a cuartos de final. ¿Por qué le ha costado tanto al equipo? Y el equipo durante muchísimas fases no se veía capaz de hacer su fútbol, cosa que, por ejemplo, con muchas bajas y ante un rival superior el pasado sábado parecía como que no notaba las bajas, como que no notaba los titubeos de la semana anterior en Mallorca y, sin embargo, hoy, con todo ese punto a favor que podría haber significado una victoria tan importante como la de Barcelona, hemos visto al equipo que le ha costado muchísimo. Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta la dificultad de jugar en un campo como este también. Estaba muy difícil practicar un fútbol a ras de suelo porque, bueno, estaba muy embarrado el campo, estaba mal para practicar el fútbol, pero bueno, yo creo que estoy muy orgulloso de los jugadores, de cómo se han adaptado a una situación difícil, a un contexto difícil y cómo han tenido una gran mentalidad para sacar el partido adelante. Mister, aquí Héctor Gómez para el partido de Tribunal en directo. Yo le pregunto si está contento con la primera parte porque el equipo ha propuesto poco, le ha costado muchísimo porque al final enfrente había un equipo de segunda vez con todos los respetos para ellos, pero a Valencia le ha costado mucho llegar, solo una ocasión clara de Soler, el resto casi casi es lo mismo, en la segunda parte la ocasión más clara casi para ellos. No sé si está contento porque dice que sí con todo lo que ha visto en los 120 minutos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en la primera parte ha habido más ocasiones que esa de Soler, yo creo que ha habido alguna más. pero vuelvo a repetir, creo que los jugadores han hecho un gran esfuerzo, han hecho un gran esfuerzo. Un partido difícil, vuelvo a repetir, un contexto difícil. Esto aquí no hay nada fácil, todo cuesta mucho y a todos los equipos les cuesta mucho ganar y contra cualquier rival de cualquier categoría. Estamos viendo todos los que han quedado eliminados. Ayer el Athletic Club de Bilbao igual con un equipo también de una categoría menor y en los penaltis, bueno, pues todo es muy difícil y hoy vuelvo a repetir. Yo me siento orgulloso del esfuerzo de los jugadores. Así, Albert José Luis Sánchez en directo a Punt Media desde la banda. L'hem visto a usted y a los jugadores desesperados durante el partido por las contínuas faltas interrumpciones del choc. ¿Le habría gustado que el árbitro hubiera pres algún otro tipo de decisión respecto a las faltas y las amonestaciones? Y la otra es, ¿havien assajado los penales antes de este partido? Bueno, lo hablamos en castellano, para que todo el mundo lo entienda. Bueno, sí que es cierto que ha habido muchas interrupciones, muchas faltas. Ellos no querían que tuviésemos continuar en el juego, especialmente a Dani Parejo. Bueno, cada vez que tocaba el balón ha recibido muchísimas faltas y bueno, pues yo creo que podían sacar alguna tarjeta en alguna situación de esas, pero bueno, el árbitro lo ha decidido así, pues bueno, ya está. Ya ha sido de esa manera y bueno, pues no pasa nada, no tenemos mucho que decir. ¿Y qué más preguntaba más? Ah, sí. Y en cuanto a si habíamos ensayado los penaltis, no habíamos ensayado los penaltis como tal, pero sí que es cierto que después de los entrenamientos los jugadores muchas veces se quedan a ensayar faltas, penaltis y de diferentes situaciones. Por lo tanto, bueno, yo creo que muchos de los que han tirado ensayan penaltis continuamente. Buenas noches del partidazo de la cadena Copé. Ayer por la noche, perdón, ayer en una entrevista el señor Marci decía que quería parar el Valencia a un entrenador funcionario. Le quería preguntar a usted con todos los respetos si se siente así. Bueno, sí, sé de lo que me dice la entrevista que salió ayer del presidente. Bueno, creo que no lo he escuchado, pero creo que ha matizado, ha rectificado sus palabras de ayer en una entrevista, no sé si antes del partido o durante el partido, no sé exactamente. Pero bueno, yo me siento respaldado y yo creo que no concuerda con lo que está pasando. Yo siempre me he sentido desde que llegué respaldado, bien tratado y así me siento. Sí, míster, otra vez aquí, Manolo Montazio de Radio Directo. Le quiero preguntar por dos nombres propios. ¿Podemos dar por hecho que Rodrigo ya se queda en el Valencia hasta el final de la temporada? Uno. Y dos, ¿qué nos puede decir de la cesión de Florencia y lateral derecho de la Roma hacia el Valencia Club del Fútbol? Gracias. Pues no sé, es que no sé cómo está la cosa. En cuanto a Rodrigo, pues esto lo he hecho todos los días, lo he repetido desde hace mucho tiempo. Vamos a esperar a que acabe el mercado y cuando acabe el mercado, pues valoraremos la situación. Bueno, pues parece que la situación es la que dices, pero esto hasta que no llegue el último día, pues no se puede hacer una evaluación clara porque, como bien sabéis, esto cambia enseguida, muy poquito tiempo. Y no tengo información sobre eso que me dices, sobre esa confirmación que me dices. Pues yo le iba a preguntar por Florencia porque el agente, el jugador, ha dicho hace un ratito que han elegido el Valencia. ¿El quién? ¿Él? El agente de Florencia ha dicho en Italia hace muy poquito que el jugador vuela mañana a Valencia, que ha elegido el Valencia porque es la mejor opción y que es una cesión porque ahora no les daba tiempo a negociar nada más. Es un poco porque estaba en el partido, pero no sé si nos puede decir y confirmar que buscaban un lateral derecho y que le viene bien a ese jugador. Es que, de verdad, no quiero meter la pata y anticiparme algo que no sé. Entonces, si pasa esto, el viernes lo podemos hablar tranquilamente, de verdad. Es que no sé cómo está el tema. ¿Me comprendes? Y le hago una segunda sobre la pregunta que hacía el compañero respecto a la entrevista del presidente. Usted dice que no concuerda lo que ha dicho con lo que usted está viviendo. Por lo tanto, el presidente se equivoca en lo que dice o ha mentido. Porque lo que dice es muy duro. Es que no dijo solo que eran funcionales, es que querían un entrenador que le dijera al dueño qué inversiones tiene que hacer y qué, joder, hay que vender. Y dijo que el que no ejecute lo que le diga la propiedad puede ganar a Champions y al día siguiente irse fuera. Es lo que ha dicho el presidente, no es lo que digo yo. Por eso es que es bastante duro y poco raro, teniendo un entrenador como usted que siempre ha respetado mucho la propiedad. Sí, ya te digo, yo vuelvo a decir lo que he dicho antes. Además, es que así lo siento. He sentido desde que llegué el respaldo, he trabajado con independencia para tomar mis decisiones. Las he tomado, nadie me ha dicho nada. Y además, lo he explicado alguna vez que ha sido así. Y yo creo que los hechos son los que son y todo el mundo lo puede ver y lo puede valorar. La decisión que hemos tomado con algunos jugadores no concuerda con eso. Entonces, yo creo que, según tengo entendido, vuelvo a repetir, que el presidente ha matizado, ha rectificado sobre las declaraciones que ha hecho en una entrevista, que no la he podido ver todavía, me han dicho. Entonces, yo creo que todo está mucho más claro. Sí, Alfredo Hidalgo de Televisión Española. No sé si le ha sorprendido el nivel que ha ofrecido la cultural y toda la batalla que les ha planteado. Sabíamos que iba a ser muy difícil, o entendíamos que iba a ser muy difícil. Habíamos visto sus partidos de Copa, también de Liga, algunos. Y sabíamos del nivel que tiene. Este es un equipo hecho para subir de categoría. Con jugadores de muy buen nivel, muchos jugadores que han jugado en segunda división, algunos en primera también. Bueno, yo creo que todo eso se refleja en lo que está haciendo la cultural, no solamente lo que ha hecho hasta hoy en la Copa del Rey, sino lo que está haciendo el campeonato de Liga. Es un equipo con un gran nivel y que seguro que va a estar hasta el final luchando por subir de categoría. Aquí, Albert, otra vez. Me gustaría preguntarle por Jaume Costa. Le hemos visto retirarse del terreno de juego con un aparatoso vendaje en la pierna. El cambio ha sido por lesión y si es así, si nos puede decir que tiene. Y de cara al partido del fin de semana, ¿Rodrigo está disponible después de esa revisión médica que tuvo en Barcelona? Pues en cuanto a Jaume Costa, sí que ha notado unas molestias. Yo creo que no es nada grave, pero sí que le costaba continuar en el partido y hemos decidido sustituirlo por esas molestias. Y en cuanto a Rodrigo, pues bueno, vamos a ver la evolución que vaya teniendo en el día a día para ver si podemos contar con él para Barcelona.